El batón de mi vida El batón de mi tío Ahora dice mi tío Ahora dice mi tío Tan bonito mi batón Tanto como lo quería Tan bonito mi batón Tanto como lo quería Como me compongo yo Mala ya la suerte mía Como me compongo yo Mala ya la suerte mía El batón de mi tío Se quebró El batón de mi tío Se quebró Ahora dice mi tío ¿Qué hago yo? Ahora dice mi tío ¿Qué hago yo? No sé qué voy a decir A la noviecita mía No sé qué voy a decir A la noviecita mía Hay bien feliz de mi tío Por la noche y por el día Hay bien feliz de mi tío Por la noche y por el día Oye lo Nicolás Oye lo Nicolás El batón de mi tío Me quebró El batón de mi tío Me quebró Ahora dice mi tío ¿Qué hago yo? 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 Ahora dice mi tío ¿Qué hago yo?